Si quieres ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte. Saludos apostadores de Samán de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 6752 para este sábado 29 de enero. Supervisan el sorteo Delegadas de Al Empresarial y Lotería del Cauca. Juegan ya las veloteras apostadores, mucha suerte. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de Drogas La Rebaja y Efecti a nivel nacional. En el departamento del Cauca, acertemos y juguemos. Y muy atentos, ganadores, 8, 9, 9, 3, verifiquemos, 8, 9, 9, 3. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Si quieres ganar, ganar de verdad, juega Samán de la Suerte. Feliz tarde.